Está Fernando Morales, perito naval, vicepresidente de la Liga Naval Argentina, en contacto con nuestro programa. Señor Morales, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Un gusto estar con usted. Gracias, gracias por atendernos. Usted sabe que desconocemos todo respecto de lo que es un submarino, la capacidad de permanecer sumergido, etcétera, etcétera. Pasados ya cinco días, ¿qué se puede decir respecto de la perspectiva? ¿No puede desaparecer una nave tan pesada, con tanto equipamiento? ¿Qué piensan ustedes que puede estar ocurriendo? No, no, a ver, que no se la haya encontrado no quiere decir que esté desaparecida. No está siendo encontrada, pero también es cierto que hoy las condiciones climáticas, recién la Armada difundió, si ustedes, yo sé que esto es una radio, pero al solo hecho de posicionarse, si ustedes entran al portal de la Armada van a ver imágenes de lo que es el mar embravecido y cómo se dificulta la búsqueda en superficie y van a entender. Por otra parte, la búsqueda submarina también se ve afectada por las condiciones del tiempo porque los barcos que rastrillan en forma submarina, que usan sonares, tienen que ir a velocidades reducidas y si hay mal tiempo no se puede navegar con un buque prácticamente con máquina reducida porque quedan a merced de la corriente. ¿Las condiciones mejorarían en las próximas horas? Según parece ser, mañana se esperan mejores condiciones. Respecto a lo que decían ustedes recién de que el capitán reportó una avería en las baterías, si esto fue así, si el capitán realmente lo hizo y si así todo se aventuró a zarpar, quiere decir que habrá juzgado en su momento que esas averías no eran de identidad suficiente como para poder poner en peligro su buque, su tripulación y su propia vida. Eso no lo sabemos todavía, es totalmente conjetural, pero va a ser objeto de análisis cuando esto termine y cuando finalmente se halle el submarino y cualquier responsabilidad que podría haber en toda la cadena de comando del submarino va a ser evaluada. Pero en este momento lo que hay que concentrarse es que el buque aparezca y hacer esfuerzo para que la tripulación aparezca. Supongamos que el submarino está fondeado por circunstancias que, bueno, obviamente no se conocen. ¿Qué profundidad soporta respecto a la presión del mar, no sé, a esa altura, la profundidad que es más o menos el lugar donde estaba? Sí, sí. Este submarino está diseñado para navegar en profundidades de hasta 350 metros y tiene un margen de tolerancia de un 50% o más. Y la profundidad media en las plataformas continentales es de 200 metros. Con lo cual... No hay problema, tiene un margen de seguridad más que suficiente. Bien, vamos por el lado del oxígeno. ¿Cuánto tiempo puede estar sumergido? De acuerdo a la comunicación oficial que la Armada ha dado hoy inclusive varias veces en boca del jefe de prensa que a la razón es submarinista, podemos hablar que entre la capacidad que pudo haber tenido para renovar la atmósfera interior la última vez que estuvo en la superficie con más los botellones de oxígeno con los que cuenta, con más el sistema que cuenta para separar el dióxido del anidro carbónico que exhalamos cuando, largamos la atmósfera, cuando exhalamos tiene una capacidad promedio de 7, 8, 9 días como mucho. O sea que todavía estamos... Todavía estaríamos, sí, todavía estaríamos porque piensan que el submarino también todavía está en un rango de tiempo que hace que tendría que llegar hoy o mañana a Mar del Plaza, ¿no? Está bien. Ahora, eso en condiciones teóricas, evidentemente, si hubiese ocurrido algún tipo de incendio interior o cuestiones así, evidentemente el oxígeno se agota mucho más rápido. Sí, lógico, si estamos hablando de un incendio se alteran las condiciones, si estamos hablando de una explosión ya estamos hablando de otro tema y si la tripulación está sometida a una gran exigencia física para controlar una avería, también consumen más oxígeno. ¿Tiene compartimientos estancos este de submarino? Obviamente, toda embarcación flotante, sea de superficie o submarina, tiene compartimientos estancos que lo permiten... ¿Posible aislar, digamos, un sector de otro? Aislar un sector con una avería, sí. ¿Qué elementos tecnológicos se están utilizando para la búsqueda? ¿Adiós? Todo lo más poder, entre lo que tiene la Armada, que obviamente no es de lo más moderno, pero es apto, porque nosotros, digamos, si nuestra tecnología no es de última generación, tenemos sonares que son aptos para esta tarea, pero con más todo lo que está aportando Estados Unidos, la Armada de Inglaterra y otras marinas que están involucradas en esto, tecnología, y lo que pasa que, por mucho muy buena que sea tecnología, cuando el tiempo no ayuda, toda esa tecnología queda un poquito supeditada, porque, como yo le decía antes a algún colega de ustedes, cuando un capitán de un barco que está en la tarea de rescate tiene que cumplir su tarea, tiene que tener un límite, que es no arriesgar su propia nave, ¿no? Y navegar en un mar embravecido, uno a veces no puede hacer lo que quiere, tiene que hacer lo que el mar dice que haga. Y que el mar indica que uno tiene que poner un rumbo 50 para capear el temporal y uno tendría que ir al rumbo inverso para buscar, lo que manda ahí es el mar, no es la voluntad de uno. Supongamos que, efectivamente, se quedó sin ningún tipo de energía, como para, ni para las comunicaciones, ni para poder salir a flote, bueno, en fin. ¿No tiene alguna señal de emergencia que pueda ser identificable por alguna tecnología cercana, digamos, un buque o un barco cercano? Sí, claro. No, vamos a aclarar algo. Para salir a flote no necesita ninguna energía. Bien. Puede salir a flote sin ninguna fuente de energía, porque para salir a flote lo que tiene que hacer es desalojar el agua del tanque del astre. Y para hacer esto lo hace inyectando aire comprimido, que ya previamente está comprimido en botellones a tal efecto. Así que por ahí, por ese lado, estamos tranquilos. Y por otro lado, sí es verdad que el submarino tiene señales luminosas y tiene bollas, una bolla que se llama, una o varias, que se llama NEPIR, que permiten, si no disparas aún en la profundidad, marcar la posición satelitalmente de donde se encuentra. Y el hecho de que eso no haya ocurrido puede indicar que por alguna razón el comandante no lo pudo hacer, por también que algunos de los dispositivos hubieran fallado, o lo más triste y lamentable y que, bueno, es una confesura, es que no tienen posibilidad física de hacerlo. ¿Es un submarino viejo? Es un submarino viejo si lo pusiéramos a operar con la OTAN, pero para hacer la tarea policial de correr pesqueros es más que apto. ¿Quién hace el mantenimiento de esto? El submarino fue sometido en el 2004, perdón, en el 2010 al 2014 a una reparación integral donde se cambiaron las baterías, los motores y de eso se hizo en el astillero, en el complejo SINAR, que es el complejo industrial del Ministerio de Defensa, y aprobó todas las inspecciones que marca la normativa en la materia. Y después, por supuesto, la Armada tiene una dirección de casco y máquinas, hay mantenimiento que por capacitación lo puede hacer el propio personal, no solo de la tripulación, sino de personal técnico de la Armada y cuando eso excede a esas capacidades va al astillero o se hace a flote de acuerdo a lo que si es necesario sacarlo del agua se lo saca y si no es necesario sacarlo del agua se hacen muelles con talleres especializados. Señor Morales, una pregunta de neófito total, supongamos que no funcionara nada de todo el equipamiento que tiene, ¿la tripulación podría abandonar el submarino como ocurre por ejemplo en el supuesto de una avería de un buque? No, a esa profundidad si el submarino está a 200 metros no es viable que la tripulación lo abandone por sus propios medios, pensando en abrir una escotilla, obviamente hay una cámara de compensación, primero no la podría abrir, pero sí, pero no, 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 es imposible que una persona aún con un traje avanzado de buceo pueda sobrevivir a una presión de más de 100 metros. O sea, hay que rescatarlos sí o sí a superficie, digamos. No, 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 se está planeando rescatarlos pero con elementos, por eso viene un submarino de rescate americano y tenemos la cámara de rescate que es una campana que se sumerge una vez que está el submarino encontrado. Y se hace el traspaso. Y hace el traspaso y de a poco en varios viajes lo va haciendo. Eso está todo listo en el sur, está todo preparado, pero obviamente primero hay que encontrar el submarino. En función de su experiencia y de los días transcurridos y bueno, todas las circunstancias que se han ido comentando, ¿es optimista usted respecto a la posibilidad de rescatar con vida a las personas que están en el submarino? Bueno, yo les voy a decir algo, ¿no? Desde el corazón uno desea, desde lo racional, si ustedes me están convocando como una persona que supone que tiene un conocimiento técnico, a medida de cuanto más horas pasan, evidentemente uno tiene que ser menos optimista. Era muy optimista cuando nos dijeron que había siete señales satelitales, pero ahora ya la Armada oficialmente dijo que no eran procedentes del submarino, con lo cual hay que pensar que si la Armada dice que no eran, no eran. Hay que manejar, tenemos que en estos momentos de crisis ser conscientes de dos cosas. Información, la única que debemos tomar como válida y como cierta, es la que emana de la Armada. Información. Interpretarla, analizarla, dar alguna hipótesis, para eso podemos usar los especialistas, los peritos y demás. Pero la Armada acaba de decir concretamente, las señales no eran del submarino, si no eran, no eran. Está claro. Exacto. Bueno, señor Morales, gracias por el contacto, muy amable y con nosotros. Por nada, muchas gracias. Adiós.